Sí, la verdad que es un gusto recibir a esta gente de Colombia, que es TV Agro Colombia, para resumirte o comparar, es más o menos como Canal Rural Argentina, ¿viste? Y bueno, nos estuvimos contactando hace un tiempo, ellos están de recorrida por Argentina y bueno, por conexión de amigos, en Santa Fe me conectaron y estuvimos charlando como para trabajar y organizamos una semanita de trabajo aquí en San Carlos, viendo toda la producción desde el lugar que nosotros podemos mostrar y lo que tenemos, ¿viste? ¿Por dónde se arrancó? Bueno, esta mañana arrancamos por el municipio, por Cristalería. Sí, Cristalería no tiene que ver con Agro, pero bueno, era algo artesanal, importante a nivel país, nos representa muy bien y nos parecía importante que esas imágenes la puedan llevar, ¿no? Y así que bueno, ahora estamos organizando todos los campos, a donde vamos a hacer un poquito de cada cosa, o sea, ganadería, agricultura, lechería, la parte aviar, la parte equinos y bueno, por ahí si nos queda algún blanquito y surge alguna otra cosa por el camino, también la vamos a hacer con mucho gusto. Y la verdad que es un orgullo poder recibir a gente de otro país porque yo tuve la oportunidad de viajar a otros lados y siempre he tenido la bienvenida, así que lo hago realmente con mucho gusto esto, ¿no? La idea es transmitir un poco qué es lo que se hace aquí, cómo se hace y que los hermanos colombianos lo observen y sacar diferencias, ¿no? Aprender o desaprender. Totalmente, yo digo que cuando uno viaja aprende y cuando gente viene acá también, se aprende siempre, siempre todo sirve. Así que bueno, gracias a vos también por estar aquí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Bienvenido a San Carlos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago Arias. Santiago, ¿sos de un canal de televisión, TV Agro? Sí señor, TV Agro es un canal que ya tiene cerca de 18 años al aire, comenzamos por allá en el año 2004-2005 y ha crecido bastante en estos últimos años gracias a los amigos que hacemos en el campo, a las invitaciones de otros países y la verdad que llevar todos estos conocimientos no solo para Colombia sino para el resto del mundo porque tenemos un canal en YouTube también donde nos pueden encontrar como TV Agro. ha sido de mucha ayuda para las personas que no tienen la oportunidad de viajar, conocer diferentes sistemas productivos y nosotros como medio televisivo es un camino, un enlace para ellos y que conozcan y aprendan de todas estas culturas. ¿Suelen recorrer qué países, por ejemplo? Bueno, el canal ha tenido la oportunidad de viajar a España, Francia, Alemania, Bali, Singapur, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Perú y ahora tenemos presupuestado, pues tenemos dentro de los cronogramas o la idea es viajar también a Estados Unidos nuevamente, a Italia, a Brasil también visitarlo que no hemos terminado de recorrerlo y otros países de Latinoamérica. ¿Se enfocan en qué aspectos en particular? ¿Llegan a un país, charlan con Jorge? No sé, aquí hay un establecimiento lechero por excelencia. ¿Van a la especialidad de ese anfitrión o ustedes vienen con un cronograma de actividades a respecto? Bueno, en realidad pues trabajamos de forma muy distinta a lo que hacemos en Colombia. En Colombia pues tenemos la oportunidad de tener varios días, pero aquí mientras están en el extranjero tenemos solo un día para hacer algún tema en especial, entonces con lo que nos encontramos en ese momento en el campo es con lo que digamos podemos trabajar, porque digamos aquí tienen las cuatro estaciones, nosotros en Colombia no las tenemos, entonces digamos que durante un año se está produciendo constantemente mientras que aquí encontramos en diferentes épocas ciertos aspectos, pero entonces lo que tratamos de hacer es mostrar lo que más podamos para así llegar a los productores pequeños, grandes, medianos en Colombia con distintas informaciones las cuales ellos puedan adoptar. Bueno, están en el corazón de la Pampa Grinca, mucha lechería, algo de soja, trigo, maíz, un poco de girasol. Cuando nos trasladamos a su pueblo, al colombiano, ¿de qué tipo de producciones hablan? En Colombia, al ser un país tropical, encuentras una gran variedad de frutas, cereales también tenemos en el oriente de Colombia, ganadería, porcicultura, también está la producción de huevos o la producción de pollos, tenemos mucha fauna, Colombia es un país muy biodiverso, entonces también hay muchas reservas naturales a las cuales se visita y se van a conocer también. También es una infinidad de temas que nosotros podemos ver en Colombia. El café, por supuesto, no lo podemos dejar de mencionar, que es, digamos, uno de los productos insignias en nuestro país, el cacao, ¿cierto? Entonces, la parte del litoral, mariscos, camarones, peces, ¿cierto? Entonces, son muchos, muchos temas que podemos ver en Colombia y que también ustedes pueden encontrar para que conozcan un poco. Cuando aquí se habla, en los canales nacionales de la gente de campo, se habla con situaciones excepcionales, o cuando hay una sequía extrema, o cuando hay una inundación extrema, o cuando pasa algo en particular del productor, sino es que en los canales nacionales hay mucho, no sé, de política, de farándula, de curiosidades, pero muy poco de la vida productiva, netamente, de lo que se hace en el campo habitual. ¿En Colombia, en los medios pasa lo mismo? Pues, digamos que sí, un poco. Se habla más de otros aspectos, pero, sin embargo, los campesinos o el sector rural también tiene su espacio, ¿cierto? Hay muchos, digamos, programas o medios de difusión donde sí se habla del sector rural, las producciones, las diferentes explotaciones. Entonces, de algún modo sí tienen ese espacio para darse a conocer, para que la gente también conozca cómo se elabora cierto producto, cómo se cría cierto animal, y así tener, digamos, conocimiento, que no se queden con esos conocimientos vagos o en el limbo de que la carne solo es una vaca parada, ¿no? Eso va, cierto, muchos procesos, mucho trabajo por parte de los productores y que la gente conozca también. Entonces, esos espacios existen y son muy importantes en Colombia para estas personas. Llegaron hace poquitas horas. ¿Lo primero que viste del campo, te gustó, te hizo una buena impresión? En San Carlos, sí, llevamos poco tiempo, hemos conocido, bonito, ¿cierto? Digamos que nosotros llegamos a la Argentina el 22 de febrero. Estuvimos en Tandil, en La Pampa, en Santa Rosa, en Reconquista, arriba, en Santa Fe, perdón. Entonces, hemos conocido y son diversos, son muy distintos todos los paisajes, pero todo muy bonito, ¿cierto? Cada uno se caracteriza por tener elementos que lo distinguen y en realidad todo nos ha parecido muy bonito, muy chévere estar conociendo, estar aprendiendo. Es algo muy gratificante para nosotros, las personas, por supuesto, como Jorge, como las otras personas que nos han recibido en las diferentes partes y en general ha sido una experiencia muy bonita. La Argentina tiene paisajes, gente, cultura que definitivamente se quedan marcados en nuestras mentes, en nuestros corazones y son muy bonitos los recuerdos que nos vamos a llevar. Gracias.